Música Hoy haremos un hermoso adorno para cualquier fecha del año Aquí en Quechigas Manualidad Lo que vamos a necesitar para nuestro tutorial es Silicón frío, resistol blanco, cinta de tu elección, pintura roja, pintura color oro, una brocha, resistol frío, cinta para pegar, tijeras y tres rollitos de papel higiénico En Quechigas Manualidades Silicón frío, resistol blanco, cinta para pegar, tijeras y tres rollitos de papel higiénico Silicón frío, resistol frío, cinta para pegar, tijeras y tres rollitos de papel higiénico Gracias. 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 de otro color, igual, el mismo procedimiento, solo este está hecho con hojas de colores. Gracias por ver el video.